... Porque a ver, si Alberto quiere ascender, yo como novia suya que soy, es lógico que le apoye. Él tiene caché, porque tiene ya un buen caché. Un buen cocinero y... Bueno, yo le digo, lo que hay que hacer, Alberto, es promocionarte. Promocionarte, que cojas fama, porque al final, Sofía, esto, como toda la vida, es puro marketing. Pepita, ¿tú te imaginas lo bien que estaremos los dos solitos en nuestro restaurante? ¿Diga? Hola, Sofía, soy yo. Necesitaba hablar contigo. Perdón, y creo que se equivoca. ¿Sofía? Oye, ¿estás con Monse? Vale, no pasa nada, no se preocupe, adiós. ¿Quién era? Nadie. Sí, uno que se ha confundido de número. Bueno, voy a regar las flores a la terraza que las tiene sequitas. Alberto, ¿cómo se te ocurre llamarme sabiendo que estamos en casa? Lo siento, pero es que no puedo más. Necesitaba hablar contigo, necesito estar contigo. No te imaginas cuánto te necesito en este momento. ¿Y tú cómo te crees que estoy yo? Por favor, no me insistas más, ¿no ves que no puede ser? Deja de torturarme, por favor. Sofía, te lo suplico, déjame verte, por favor. Pero tú te has vuelto, loco, ¿no te das cuenta de que no puede ser? Mira, de verdad, ahora no puedo hablarte. Como Monse me pille, te juro que me muero. Hay que ver, Sofía, cómo tiene la ciudad. Chica, ¿qué haces? No, 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 no pasa nada. Pero bueno, es que verás cómo al final lo acabas rompiendo que te conozco. Ay, toma. Martín. 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 ¿Eh? Martín. Martín, oye. Martín, despierta. Martín. ¡Socorro! ¡Ayuda, Martín! ¡Oye! Mueve la cabeza, ¿lo veis? Y una manita. Y da la sensación como si nos estuviera absorbando, ¿verdad? ¿Nos estará saludando? Está perfectamente. El ritmo del latido del corazón es lo adecuado. Y está muy desarrollado. Ya se puede ver el sexo. ¿Queréis saber el sexo del bebé? Se me está ocurriendo que como recompensa, podemos estrenar una sala de la que he comprado. Pues no sé si es muy buena idea estando a Sofía en casa. ¿Alguna vez tendrá que hacerse a la idea y aceptarlo? Pero mientras tanto deberíamos respetarla. Y ella nosotros, Alberto. Bueno, me parece muy bien. Tienes que ir, sí, sí, yo te animo. No, además por ir no pierdes nada, cariño. Ya, pero es que hay un pequeño problema. ¿Cuál? Que la montería es cara. ¿Cara? ¿Cómo que cara? ¿Pero que vale dinero? Sí. Se entiende seguro por cabeza. Eres un ingenuo, tío. Te estoy intentando ayudar. Y tú estás quedando como un pelele. Te estás pasando, Gines. Te creía más listo. Pero ya veo que no es así. ¡Que te calles leches! ¡A ti cómo hay que decirte las cosas, eh! ¿Cómo puede ser tan cargante? Gracias por ver el video